En vibración con el universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo líder, estratega, signo que tiene una fuerza de corazón muy grande, signo del elemento fuego, Leo. Y todos mis leoninos queridos, ya les tengo el mejor equipo de expertos si quieren ampliar esta consulta, si desean interpretarse en tu carta astral, en una terapia, resolver cualquier problema, llama a los maestros del destino que he creado este grupo exclusivamente para ti. Toma como referencia este teléfono, comunícate en este instante y tu vida puede estar cambiando 180 grados. Vamos a mirar en esa señal cósmica y me sale el arcano del cambio, veo en esta carta un cambio de 180 grados, cambios contundentes, de una regeneración, de una apertura. Veo cosas en positivo que la rueda de la fortuna comienza a moverse con toda la mejor energía para ti. Porque debes estar triste, angustiado o bajo energías donde todo es transformable en este instante. Por eso para ti, para reactivar esa yang, esa energía de esa fuerza cósmica, tienes que vestirte de un color rojo por estos días. Va a estar activando una fuerza espectacular dentro de tu destino. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 06, el número 24 y el número 286. En esas 10 señales del tarot, observo que en la parte de tu economía hay una respuesta, hay una aplicación, hay algo que te aprueban de forma financiera, en una entidad bancaria. Veo en estas cartas también movimiento, se activa una nueva economía alrededor de tu mundo. No tienes por qué estar triste, simplemente levanta esa cara y sal a comerte del mundo, porque tienes todo para hacerlo distinto. Veo que en la parte del amor, los que tienen pareja entran en un periodo de plenitud, pero tienen que resolver algo relacionado con un familiar, también con un hijo, una persona muy cercana a ustedes que lo puede estar como sacando de su centro. Es el instante de asumir responsabilidades y de atacar los problemas que tienen como familia. Veo que aquellos que están solteros, hay un nuevo ciclo, una gran oportunidad. Veo en estas cartas en donde no puedes estar allí como afligido. Veo en estas cartas que hay algo que comienza realmente a cambiar tu mundo, tu vida. Y a partir de esa energía, ahora el universo te abre nuevas posibilidades. En la salud es un periodo donde tienes que ser un poco más agradecido. Veo en estas cartas del tarot en donde debes sembrar, donde tienes que comenzar especialmente como a tomar vitaminas, a hacer un nuevo régimen alimenticio. Esto, el cuerpo te lo va a agradecer al máximo. El gran consejo astral que yo te doy, signo de Leo, es que llegó el momento de cambiar muchas posibilidades, de hacer una nueva fórmula. Porque déjame decirte que hay una gran energía que no puedes desaprovechar. Después de este maravilloso consejo astral, quiero invitarte para que llames a este número. Tengo un maravilloso equipo de expertos, los mejores, que he elegido exclusivamente para ti. Los maestros del destino, busca allí la gran interpretación de tus señales cósmicas, de todo lo que es tu código de vida. Si estás pasando por un problema, llámalos, que ellos van a estar cambiando tu vida bajo mi dirección y mi conexión divina. Gracias por tu amor. Si no te has suscrito a este canal, dale al botoncito rojo, comparte estos videos, que cada día estamos creciendo como una grandiosa familia de luz. Ahora, yo quiero que coloques allí las manos conectado conmigo para decir la afirmación tres veces y tener esa protección divina. Vamos a decir, estoy cubierto y protegido de toda situación negativa. Estoy cubierto y protegido de toda situación negativa. Estoy cubierto y protegido de toda situación negativa. Porque cuando estamos allí sintiendo cómo nos protege ese manto de la divinidad, no hay situación negativa que pueda desequilibrar tu vida. Agradezco a los patrocinantes de este grandioso canal, American Book of Flories, que me da estos hermosísimos arreglos. Aliestetic, que cuida todo lo que es mi imagen, de mi cuerpo, de mi cara. Para recomendados aquí en el Dora, el USA. Strength, hairstyle, a mi estilista estrella, Ariel López. Gracias por ese amor, por ese apoyo. Invito a que se sigan sumando maravillosos patrocinantes a este canal. Y recuerden, multiplica estos videos que próximamente estaré haciendo allí. Algo especial por una pregunta, una inquietud de esas personas que día a día siguen este maravilloso canal de luz. Les dejo mis redes sociales y estarás en conexión conmigo. Gracias por ver el video.